Música Hay cosas que vives que la gente que no practica este deporte no las va a poder vivir nunca. Para mí es mi pasión, yo me paso la semana pensando en el partido de fin de semana. Tengo la anécdota de que dormía con un balón de pequeñita. El fútbol es emoción y puede ser la emoción de tu vida. Pruébalo. La unión del equipo. Me gusta a las compañeras animando el partido y a los padres en la valla animándonos también. Que se apunten, que es un deporte muy chulo y que os va a encantar. Música Si de verdad os gusta el fútbol, no tengáis miedo a pensar lo que los demás os digan. El fútbol es para nosotras, es para todos. Para mí es mi vida. Podéis venir a cualquier equipo y ser bienvenidas en cualquiera. Siempre vais a tener a vuestras compañeras al lado. Música Superamos barreras. Música Que el fútbol es muy divertido. Que se lo tienen que venir aquí porque se lo van a pasar en grande. Celebrarlo con tus compañeras es la vida. Podemos jugar igual de bien los chicos que las chicas. Música Chicas, cuando jugamos al fútbol compartimos nuestra alegría y nuestra ilusión. ¡Es pegarme! Música El fútbol es algo como que siempre me ha gustado y desde bien pequeña lo tenía muy claro, que quería hacer fútbol. Yo me apasioné por el fútbol viendo jugar a mis amigos. Yo me apasioné con el fútbol viendo jugar a mi hermana. Un día en el patio metí un gol y todos lo celebramos y entonces ese día empezaba a jugar. Compromiso, puntualidad, saber trabajar en equipo. Si mi compañera falla yo voy por ella. Son valores que hay que fomentar y que al final nos hace crecer a todo el mundo. Música Música Despierta, ¿a qué esperas? ¿Por qué no lo comprobas tú misma? Juega con nosotras. ¡Crecemos juntas! Música Música